Un hecho ocurrido en una barbería en Boston La policía de Boston, Massachusetts, solicita la colaboración de la comunidad para identificar al responsable de un tiroteo que tuvo lugar el pasado lunes en una barbería de Dorchester Este incidente resultó en un hombre y dejó a otro gravemente herido Según informó el subdirector del departamento de policía de Boston, Paul McLaughlin Los oficiales recibieron reportes de disparos alrededor de las 12 y 55 del mediodía en una barbería situada en la intersección de las calles Siri y Washington La multitud, la policía, pila de ambulancias y se van los heridos y todo La barbería, identificada como Exclusive Barbershop, se convirtió en la escena de un violento ataque que ha conmocionado a la comunidad A veces las personas salen a trabajar por la mañana, duran el día entero y no saben si van a llegar a su casa Un video explícito del interior del establecimiento ha circulado en redes sociales, mostrando la dramática escena En las imágenes, se observa a la víctima mortal sentada en una silla de barbero Mientras que el otro hombre herido se encuentra tendido en el suelo El video fue grabado por un individuo que entra rápidamente al local Registrando la escena con su teléfono móvil antes de salir apresuradamente Posteriormente, un oficial de policía aparece en el video atendiendo al herido Intentando calmarlo mientras se coloca guantes quirúrgicos para brindarle los primeros auxilios Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos hombres adultos de bala Ambos fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos para recibir atención médica urgente Lamentablemente, uno de ellos no sobrevivió a las heridas Mientras que el otro permanece hospitalizado Aunque sus lesiones no representan un riesgo vital, según las declaraciones de McLaughlin Durante una rueda de prensa, McLaughlin explicó que ambos individuos parecían ser clientes habituales de la barbería en el momento de Agregó que, según las investigaciones preliminares, no se cree que el ataque haya sido al azar Sugiriendo que podría haber sido un acto premeditado o dirigido específicamente contra las víctimas Las autoridades han desplegado un exhaustivo operativo en la zona Recopilando información y testimonios de posibles testigos para esclarecer los motivos detrás de este trágico suceso La policía de Boston insta a cualquier persona que tenga información relevante sobre el incidente a que se comunique con ellos Con el objetivo de llevar al responsable ante la justicia y garantizar la seguridad en la comunidad Dale like al video y comenta Somos 829 Music Sin Límites Gracias por estar conectado con nosotros Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video